Amigos de Carculture, les pedimos este 2023 con un Car Show realizado en Tierra Blanca, Guanajuato. Este es un evento multimarca con muchísimo caráudio. Deseo lo mejor para todos ustedes este fin de año. Que pasen unas felices fiestas y nos vemos en el 2024. Y este es uno de los displays más bonitos que encontramos en este Car Show. Muy bien detallado, con excelentes acabados. Y nos luce un Volkswagen Jetta. El pick-up, esta Apache 1957, fue la mejor que se presentó en este Car Show. Chequense todos los detalles que tiene. Vean el cromo impecable. Sus rines con frenos de disco aquí en la parte delantera. Y este es su motor. Con tapas Edelbrock. Y el interior en rojo luce bastante. Su asiento tipo banca. Volante Custom. Y aquí le fabricaron una caja acústica con dos subwoofers de la marca Kikker. Esta es la zona de la caja con su piso de madera. Les repito, es una Chevrolet Apache 1957. Que está impecable esta troquita. Suena bien cabrón el bajo. Este es el subwoofer Orión. En este es Carabajo. Esta es la zona de la Frontdesc staffing. Este es una zona de aidiolamiento. Con tapas Edelbrock. Y aquí como road. Yo no les voy aParavajo. Ya no me voy a parar. ¿Alguno de ustedes recuerda este tipo de amplificadores serie punch de Rockport Fosgate? Es la instalación que luce un monte carno Está impresionante la presión que genera ese sistema de sonido en un Chevy Y se trata de cuatro subwoofers T-Rex de la marca Rock Series Este bochito fue de los pocos escarabajos que se exhibieron en este Audio Fest Realizado en Tierra Blanca Una ciudad muy pequeña de aquí, del estado de Guanajuato La ciudad de Guanajuato Y aquí tenemos otro buen display En esta ocasión, integrando un subwoofer Sundance de 8 pulgadas Modelo X8 V3 Cajuela de un Volkswagen Golf También con un lindo, de verdad lindo juego de reinas Y estos son puros autos Nissan Zuru de gran nivel Que llegaron para exhibirse en este Car Show Ellos llegaron de la ciudad de Querétaro Y ahí se ve como están modificando completamente con lámina el cofre de esta Chevrolet Con un bonito para su propia compañía ¿Qué les parece el diseño de estos rines de la marca MS? Los hemos visto en Bochos, en Brasilias Nunca en un Volkswagen Caribe Ahí vemos un par de bajos Sundance de 12 pulgadas 2500 watts Instalados en un Volkswagen Jetta Ya le hicimos video para nuestro canal El tema de lo que fue el Claudio Así que los invitamos a que se echen una vuelta Allá en nuestro canal alterno Para que vean más a detalle este sistema de sonido Un restaurador de bajas frecuencias De la marca Crack Audio Ya saben que siempre aprovechamos este tipo de situaciones Para agradecer el patrocinio de esta marca mexicana A nuestro canal de Car Culture Vean que bonito de display Con tres subwoofers Audio Labs Que fabricaron a este Volkswagen Golf De cuarta generación Instalación de Open Show Con medios de la marca mexicana Carbon Audio Y ese fue el interior de un Mercedes Benz 1964 Que tal luce su rines de 24 pulgadas Esta Chevrolet Subwoofers Pioneer En la parte trasera de un Ford Fiesta Que participó en Reiner Boulevard Con 148.3 decibeles Y esta es una sierra Con su aleróncito bastante coqueto Calavera también de diseño deportivo Medios de la marca Evox Y aquí en el interior También le pusieron una caja acústica Con dos, cuatro, seis medios De 6.5 pulgadas También tiene iluminación En la zona de los rines Y modificación en el cofre Y modificación en el cofre De los mejores números De los mejores números En SPL que se registraron En este Car Show Y los realizó este Chevy Que puede estar maltratado En la carrocería Podemos decir que no está bien cuidado Pero si tiene un sistema de sonido Super eficiente ¡Suscríbete! Vean que atascado se ve Su trasero de este Charger Que lo tienen con la suspensión modificada Está más alto en la parte trasera ¡Suscríbete al canal! que chulo maletín, que chulo maletín este matiz lo habíamos grabado en el evento de Tula allá en Hidalgo, lo grabamos hace ocho días en Dolores Hidalgo y ahorita aquí presente en Tierra Blanca, Guanajuato muy participativo el propietario de este matiz y en ese panel observamos los amplificadores que alimentan este sistema de sonido donde se agregó un subwoofer de la marca Divison y ese es el display de este Volkswagen Golf GTI donde se agregó un subwoofer de la marca Divison Golf GTI donde se agregó a cualquier otra ilimita que ha llevado a todos los trujos que se agregó a cada vez en la línea de la marca Divison Golf GTI y en la línea de la marca Divison Golf GTI donde se agregó el foco de las baricas divison y en elそれは Bíblica que se agregó un subwoofer de la marca Divison Golf GTI Buena combinación de colores, el blanco con los interiores en un rojo un poco claro, pero se ve bastante bien. Hay unos medios coaxiales de CarbonAudio en la zona de la ratonera. Y aquí encontramos varios participantes de SPL y algunos que solamente entraron en la exhibición. Y pues hay que agradecer a todos estos que se animaron a participar en este car show y apoyar a los organizadores para cerrar este 2023 con un buen car show aquí en Tierra Blanca, en el estado de Guanajuato. Go! No!